Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal, es un grispa de posibilidad ilimitada, donde una sola elección, puede dividirse en realidades infinitas, y crear mundos alternos, a los que da como sexo, síganme, y consideren la pregunta, ¿qué pasaría así? Vamos a pelear tú y yo, claro si no quieres que haya más montañas de cadáveres aquí, Vegeta, no me digas que, Ese gusán, insolente auxilio con vida, Vegeta, Yamcha, Tenshinhan, y también Kree, Este mundo cayó en las profundidades del terror, debido a estos dos androides, que poseían poderes extraordinarios, Heiria, Don't turn away, Don't turn away, Heiria, Don't turn away, Heiria, Don't turn away. No, no estallo, ¡No! 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 ¡Maldición! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Maldición! ¡Esta energía me absorbe y me está haciendo regresar! ¡Demonios! Tal vez el cielo deberá resolver todas sus medidas y pueda ganarle a los altores. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. ¡Maldición! 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 ¿Es Super Saiyajin? No comas ansias. Por ahora no es necesario que lo haga. Oh, con que tienes suficiente confianza. Algo así. Ah, entonces es momento de comenzar con mi venganza. ¡Canadín! Enérgeno. Is barriers. I can't... Pero tú eres Vegeta Sí, me imagino que tú eres sé ¿De qué habla? Un momento ¿Recuerden lo que dijo el dragón? La luz de cinco de ustedes iluminará un alma Eso solo significa una cosa Que en realidad necesitan ser Vegeta Hay que volvernos aún más ¡Y más fuertes! Por supuesto que sí La fuerza de los Saiyajin no tiene límite ¡Alguno! ¿Meñor? ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Le aseguro que me encantaría tener un encuentro amistoso con usted ¡Koku! ¡Ya fue suficiente! En todos mis siglos de existencia Jamás había escuchado algo como lo que me acaban de ver allí ¡Suscríbete al canal! 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 Una, la forma completa del Nunca y el Espíritu. ¡Oh! Lo que nos faltaba, la aparición de Freezer. ¿Lo detectas? Sí, siento que me vienes aquí. ¿Quién será? ¡Tiene un poder asombroso! ¡Sinco! 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 ¡Sinco!